En el día de hoy, de la mano de Tresaside, uno de nuestros proveedores homologados, vamos a contarles cómo podemos gestionar los datos para tomar las mejores decisiones en nuestra empresa, contando con la intervención de Xavier Espeso, quien nos ayudará de una forma práctica y con ejemplos visuales, cómo utilizar las diferentes técnicas y herramientas que ofrecen el análisis y explotación de nuestra información. Sin más, Xavier Espeso, consultor de negocio y especialista en ERPES, te doy las manos y el tiempo suficiente, no sin antes darte las gracias por el tiempo y por compartir con nosotros tu experiencia y conocimientos en este tema. Pues muchas gracias Raúl y buenos días a todos. Bienvenidos a este pequeño webinar sobre precisamente lo que comentaba Raúl en el análisis de nuestros datos, del conjunto de nuestros datos, a través de una de las herramientas que publica en este caso Microsoft, como es Power BI Desktop. Y sin más, si os parece, empezamos. Un poco para seguir nuestra presentación. Mirad, cuando nos planteábamos el construir este webinar y el cómo ofrecerlo, establecimos la premisa de que fuera lo más visual y lo más práctico, porque lo que perseguíamos era un poco el objetivo de que vosotros mismos, una vez finalizado este pequeño webinar, tuvierais al menos los indicadores, los indicios, las recomendaciones más básicas como para que al menos os permita empezar a hacer vuestros propios análisis mediante la herramienta que os presentaremos hoy. De hecho, lo hemos hecho muy simple para que sea muy visual. Hemos establecido una serie de pasos muy básicos para conseguir este objetivo, el que podamos empezar a hacer esa explotación y ese análisis de los datos, un poco independientemente de donde tengamos nuestros datos ubicados, nuestro origen de datos, que puede ser, pues como lo que veremos hoy, pues desde libros de Excel, diferentes repositorios de datos, como puedan ser, pues bases de datos que tengamos, o incluso también el ejemplo que veremos hoy, que será la conexión contra uno de nuestros orígenes de datos, que es nuestro propio ERP de la compañía. En este caso, el que implementamos nosotros desde 3Assight, que es Microsoft Dynamics Business Central, donde ahí conseguiremos identificar cuáles son los elementos que queremos de alguna forma explotar, ya sea nuestra lista de clientes, nuestra lista de facturación, para luego poder desde nuestra herramienta de Power BI Desktop, hacer esa explotación y hacer ese pequeño diseño de un primer cuadro de mandos que nos permita representar aquellos indicadores que son claves o importantes, quizás sentados en esta ocasión en la parte de ventas, por poner un ejemplo, pero ya veréis que es extrapolable a cualquiera de las áreas que tengamos, desde la área financiera, área de compras, cadera de suministro en general, etcétera, etcétera. Es un poco lo que ponemos en esta presentación, es que tengamos esos elementos básicos para poder empezar a hacer ese análisis de nuestros datos y ver qué es lo que nos pueden aportar, ya que en la compañía no hacemos más que acumular esa información, pero luego tenemos que ver las vías posibles para explotarla. Esa es un poco la idea. Perseguimos precisamente, pues dependiendo de qué tipología de datos analicemos, pues conseguir diferentes indicadores, como veis aquí, pues la posibilidad de si podemos analizar cuál es el origen de nuestras ventas, por el porqué de nuestras ventas, el porqué de nuestras cifras de negocio, poder aumentar, gracias a haber identificado esos indicadores de esa información, pues ya sea en el aumento de las ventas, por el poder afinar un poco más cuál es ese origen de las ventas que provoca esas ventas, con lo cual conlleva pues esa mayor competitividad y si cabe incluso afinar más, el ser más productivos, ya que vamos a realizar ese análisis más detallado de esa información para poder tener esos indicadores o esos KPIs bien identificados. Un poco la estructura, como os digo, va a ser muy sencilla. Vamos a tratar de hacerlo muy sencillo, luego, por supuesto, aclararemos todas las dudas que puedan surgir o algunas de ellas y, por supuesto, siempre estaremos a vuestra disposición, ¿no? Pero un poco la estructura será eso. Os haré un poco una introducción a qué es la herramienta en concreto de Power BI, la que nos va a permitir montar esos análisis, esas definiciones de esos cuadros de mando, por llamarles de alguna forma, y poder hacer nuestros pequeños análisis iniciales. Veréis que la herramienta tiene mucha potencial, pero es una herramienta que permite, tiene una curva de aprendizaje muy asequible, muy sencilla, y permite ir mucho más allá, ¿de acuerdo? Permitirá diseñar nuestros cuadros de mando, como decimos, para luego incluso dar la posibilidad de poder compartir esa información con el resto de la organización de aquellos elementos que consideremos que son clave y que son importantes para nuestro negocio, ¿sí? Haremos una conexión, importación de datos, como decimos aquí, a dos orígenes de datos, como decía al principio, muy comunes. Uno va a ser un libro de Excel que tenemos, un pequeño libro de Excel muy sencillo, para que veamos un ejemplo de cómo extrapolar esa información, extrañándola de un elemento muy común en nuestras organizaciones, como es un libro de Excel. Y el segundo origen de datos, como os decía, va a ser en este caso por representar otro de los elementos que encontramos en las compañías, como puede ser nuestro ERP, en este caso lo vamos a hacer desde, como decía, desde Microsoft Dynamics Business Central, en la versión on-premise, pero, como veréis, también Power BI permite conectarse al ERP, en este caso de la nube de Microsoft, y muchos otros orígenes de datos que también os mencionaré brevemente. Una vez tengamos esa conexión hecha, tanto desde, como decíamos, desde nuestro libro de Excel como desde nuestro ERP, veremos cómo hacemos esa extracción y esa transformación de esa información tal como viene de esos orígenes, del Excel y del ERP, para poder empezar a elaborar esos diferentes modelos y empezar a construir ese pequeño análisis que nos pueda aportar ese conjunto de datos. Haremos, como decimos aquí, un pequeño diseño de un cuadro colocando una serie de elementos que vienen de esos orígenes de datos para poder, de alguna forma, representar de forma visual ese conjunto de datos y que sean, si cabe, un poco más inteligibles y que sean más visuales para facilitar precisamente lo que decimos, el análisis. Y finalmente os mostraré un poco también, o os indicaré en todo caso, cómo esa información, ese diseño que hacemos de esos cuadros de mandos que contienen esa información que hemos representado de forma visual podemos actualizarla en tiempo real, ya que lo que hace es establecer esa conexión desde Power BI hacia nuestros orígenes de datos, ya sea el Excel o el ERP y lo hace en tiempo real. Es decir, podemos parametrizar que la actualización de la información que contienen esos cuadros de mando se actualice de forma automatizada, es decir, podemos programarla o incluso podemos lanzar manualmente esa actualización para que ese cuadro de mandos que tenemos diseñado permita recoger y actualizar la última información que tengamos alojada tanto en los diferentes libros de Excel como en nuestro ERP. Así que sin más, como decía, la visión práctica, con lo cual vamos a iniciar directamente a nuestro trabajo de esa forma práctica. Mirad, lo primero de todo os voy a indicar cómo podemos conseguir esta herramienta. Esta herramienta tiene distintas versiones. Vamos a ir directamente para ver dónde podemos descargar la herramienta que decimos, la Power BI Desktop. Simplemente colocamos en nuestro navegador la descripción, sí, Power BI Desktop, y la primera referencia que nos encontramos ya es el acceso a la página web donde Microsoft tiene publicada esta herramienta. A partir de aquí, la descarga es sumamente sencilla, podemos optar por esta primera opción o esta segunda, la primera opción, descarga la misma herramienta, Power BI Desktop. Lo que pasa es que no nos da la opción de poder escoger el idioma, ya que Power BI en este caso está disponible tanto en inglés como en muchísimos otros idiomas. Este primer enlace descarga la última versión directamente en inglés y esta segunda, la que nos indica que hay otras opciones de descarga, es la que nos permite elegir el idioma por si queremos, de alguna forma, descargar cualquier otra versión que no sea la versión inglesa. Por ejemplo, buscamos la versión española y directamente le damos a descargar y veréis que os da ya directamente los enlaces a la descarga de los archivos necesarios para su instalación. Ofrece dos versiones, la de 64 bits y 32 bits, más que nada dependiendo un poco del paquete de Office que tengamos instalado en nuestro equipo. Si, por ejemplo, esto afecta mucho a la versión de Access, si tenemos la versión de 32 bits, pues es necesaria que en este caso descarguemos Power BI Desktop en su versión de 32 bits para que la compatibilidad con la conexión a esas bases de datos de Access sea totalmente fluida. En caso de que tengamos la versión de 64 bits, elegiríamos este otro elemento y realizaría la descarga directamente y sin más, esto no tiene más que una descarga directa. A partir de aquí, la instalación no tiene más, no os la muestro por no dedicar tiempo a algo que es una instalación clásica de siguiente, 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 no tiene más, es sumamente sencilla. Y sin más, una vez tenemos instalado nuestro Power BI Desktop, lo ejecutamos y como decía, de Power BI Desktop existen diferentes ediciones. La que nos interesa en este caso, la que vamos a ver hoy, es la versión gratuita. Esta versión gratuita permite hacer todo lo que os vamos a mostrar hoy y algo más, lógicamente, pero sí que permite el diseño y el trabajo, tal como vais a ver hoy, conectándonos con diferentes orígenes de datos, haciendo nuestros diseños de cuadros de mando, haciendo nuestros análisis y donde termina esta limitación de esta versión gratuita es en la compartición y publicación de esa información. Una cosa es que diseñemos a nivel de consumo propio nuestros diferentes cuadros de mandos que luego incluso podemos compartir, ya sea generándolos o imprimiéndolos en formatos PDF y demás, pero sí que incluso podemos intercambiar este cuadro de mandos que estemos diseñando con el resto de compañeros de la organización, pero por ejemplo, si quisiéramos publicarlo en la web corporativa de la organización o quisiéramos incluso publicarlo de forma externa para que fuera accesible ese cuadro de mandos que vamos a diseñar de forma externa a la organización, sí que habría que saltar a la edición profesional que sea de pago. Los precios los tenéis publicados en la web oficial, creo que están aproximadamente, por no equivocarme, sobre unos 10 dólares cada una de esas licencias por usuario, esas que permiten, ya os digo, acceder a la versión profesional y poder publicar y distribuir esos cuadros de mando. Genial, dejarme que os haga una pequeña introducción a lo que es el entorno de trabajo de Power BI Desktop. Si os fijáis, es un entorno bastante simple. En la parte superior tenemos toda una botonera que nos da acceso a diferentes acciones que algunas de ellas vamos a ver hoy, que nos permiten, pues, desde establecer la conexión con nuestros datos hasta transformar y manipular esa información, ¿de acuerdo? con esta barra que tenemos en la parte superior. En la parte derecha tenemos diferentes elementos, dos columnas en este caso, la que nos permite establecer la forma en que queremos visualizar la información, ya sea a través de representarla de forma gráfica, con gráficos de barras, con gráficos lineales, con mapas coroplectios, con diferentes elementos visuales que hoy mostraremos algunos de ellos. En el lado derecho tenemos también el apartado de los campos, que aquí es donde vamos, en el momento en que empecemos a conectarnos con nuestros orígenes de datos, vamos a empezar a ver el contenido, la estructura de esa información que hemos traído de esos orígenes que tenemos. Y en la parte central es donde nosotros aquí vamos a trabajar y vamos a empezar a arrastrar y a colocar y a montar visualmente ese cuadro de mandos, esa información, ese análisis que queremos para que se haya representado la información que estamos trayendo de esos orígenes de datos. Y por último, en todo caso, en la parte izquierda tenemos acceso a tres elementos, que es el principal, que es el acceso al área de trabajo. Este otro, que ahora lo veréis, es el que nos permite ver cuál es esa estructura de datos que hemos extraído de esos orígenes de datos. Y por último, el último apartado es el que nos permite construir esas relaciones de las diferentes tablas o conjuntos de información que traigamos de los distintos orígenes de datos. Lo veréis ahora en el ejercicio, en la práctica que vamos a realizar. Sin más, vamos a hacer el primer ejemplo que decíamos. En este caso, vamos a conectarnos al primer origen de datos, que es el que comentábamos, que es nuestro libro de Excel. De acuerdo, una herramienta, hemos buscado una herramienta que sea común en la mayoría de las organizaciones. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es, mediante este primer acceso que tenemos aquí, que es el que nos permite el obtener esos datos externos, veremos que ya nos da el acceso a diferentes conjuntos, a diferentes tipologías de orígenes de datos. Para mostraros un poco más cuál es ese abanico de diferentes opciones que nos permite, como orígenes de datos, fijaos que las tenemos agrupadas por tipologías, pero aquí tenéis un resumen desde, podemos conectarnos a, como decíamos, a diferentes libros de Excel, ya sean de libros dinámicos, etcétera, etcétera. Archivos de texto, XML, etcétera, etcétera. De bases de datos, como veis aquí hay, desde Oracle, bases de datos de Access, etcétera, etcétera. Bases de datos de SQL, de MSQL, de diferentes plataformas, de datos que tengamos incluso ubicados en Azure o en servicios en línea. En fin, como veis, hay una infinidad. Y además, en cada versión, que esas son todas las cosas interesantes de la herramienta de Power BI Desktop respecto a Microsoft, tiene una política de actualización de esta herramienta. Ahora mismo tiene una frecuencia de que cada mes, de forma mensual, están sacando una nueva versión de Power BI Desktop, en la que poco a poco van incorporando, ya no solo diferentes o nuevos orígenes de datos con los que poder conectar nuestro Power BI para esa extracción de datos, sino además van añadiendo nuevas pequeñas funcionalidades y demás. Toda esta información de qué traen esas nuevas actualizaciones en cada una de esas versiones que os digo que se publican de forma mensuales, las tenemos en la propia página de Power BI y hay un acceso para que podáis ver cuáles son precisamente todas esas actualizaciones y esas mejoras que van añadiendo en cada una de esas versiones. Muy bien, lo primero de todo, como decíamos, vamos a elegir, por ejemplo, el origen de datos que será nuestro libro de Excel, le decimos conectar, y en este caso tengo aquí un pequeño, un sencillo libro de Excel en el que contiene una simple lista de clientes con una información muy básica respecto, por ejemplo, a sus ventas. Simplemente seleccionamos nuestro libro, le damos a abrir y a partir de aquí nos muestra cuál es el contenido, la estructura de ese origen de datos. En este caso, como es un libro de Excel, en este apartado de aquí veremos las diferentes páginas que contiene ese libro de Excel. Antes de conectarme, os lo voy a mostrar para que nos hagamos una idea. Fijaos, este es el libro de Excel al que quiero conectar mi Power BI, que contiene simplemente una estructura de columnas muy sencillas con una lista de números de cliente, nombres de cliente, su país, personas de contacto y un volumen o unas cifras de ventas en este caso. Un libro sencillo, y esto es lo que nos está mostrando aquí. Como este libro tan solo tiene una hoja, que es la que os he mostrado ahora, que es la de clientes de Excel, simplemente la seleccionamos y nos representa de una forma resumida para que tengamos un primer vistazo cuál es el contenido, cuál es la estructura de este libro al que estamos conectando. Sin más, si este fuera la hoja a la que queremos conectar, simplemente le daríamos a cargar y ahora lo que hace es establecer la conexión con ese libro de Excel y se trae esa información a este nuevo Power BI que estamos montando y que estamos diseñando. Si os fijáis ahora, en el apartado que os decía de campos, encontramos cuál es nuestro origen de datos que hemos conectado, que es nuestro libro de Excel, con la página, con la hoja en este caso que hemos conectado, que es la de clientes Excel. Si la despliego, puedo ver cuáles son todas y cada una de las diferentes columnas que contiene ese libro de Excel, con lo cual ya tenemos conectado nuestro Power BI y está conectado contra ese Excel y ya tengo la información cargada en este Power BI. De hecho, si os acordáis, os decía que con este primer botón que tenemos a la izquierda, trabajamos sobre el área de trabajo para el diseño del cuadro de mando y en esta segunda opción podemos ver cuál es el contenido, cuál es el conjunto de datos que hemos conectado y que hemos traído a nuestro Power BI. Desde aquí veréis que podemos hacer algunas modificaciones, aunque hay otro apartado que es el apartado de transformación de datos que luego os mostraré donde sí que podemos manipular un poco más esta información. Sin más, volvemos a nuestra área de trabajo y ya os digo, el diseño es sumamente sencillo. A partir de aquí vamos a montar una primera tabla en la que podamos, por ejemplo, mostrar el nombre de los clientes y si os fijáis, tal cual lo he marcado, ya me va construyendo, en este caso, con una forma de visualización simplemente de una tabla y me va construyendo esa tabla. Si yo ahora añado otro campo, por ejemplo, el de número de cliente, veis que me va mostrando y me va construyendo esta nueva tabla. Si queremos añadir, por ejemplo, otro campo, podemos irlos o bien marcando o incluso arrastrando. Si os fijáis, puedo arrastrar y soltar aquí y me va construyendo la tabla. El país y qué más podemos poner, la persona de contacto. Y toda esta estructura que estamos montando en este nuevo panel, vamos viendo como aquí, en la parte de visualizaciones, estamos utilizando la visualización, en este caso, del modo de tabla y aquí me va mostrando cuáles son cada una de las columnas de los campos, en este caso, que hemos ido incorporando a este elemento visual. A partir de aquí, podemos ir montando esto y podemos trasladar una última dato. En este caso, lo podemos arrastrar directamente ya aquí, en la parte inferior de la lista de los diferentes campos que hemos traído y, como veis, me va montando la tabla que os decía. De una forma muy sencilla y muy visual. Vais arrastrando o vais marcando y os va montando de forma paulatina la tabla que tenemos, en este caso, seleccionada. Una vez tenemos esos datos, esos campos establecidos en esta tabla, podemos incluso, si os fijáis, me gustaría, por ejemplo, que el número de clientes tuviera antes que el nombre del cliente. Pues simplemente podemos arrastrar el campo de número y lo ponemos en la parte superior y eso se actualiza de forma automática y me visualiza de forma ordenada lo que es la tabla que estábamos montando. Otra de las particularidades que podemos hacer es como estamos extrayendo datos tal cual están en nuestro libro de Excel. En este caso, Power BI trata de identificar qué tipología de datos estamos trayendo. En este caso, ha identificado, por ejemplo, que el nombre es un campo de texto sin más, con lo cual lo representa tal cual, pero el de número, si os fijáis, también lo detecta como un campo numérico y en este caso hay que decirle que no son cifras que deba, en este caso, sumar, sino que simplemente tiene que representar los valores tal cual están, ya que son números de cliente. ¿De acuerdo? Cada uno de estos campos, si os fijáis, tiene un pequeño desplegable que me permite realizar cierta manipulación de cómo representar cada uno de los datos que vamos incorporando en nuestra tabla, en este caso. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, el de ventas, que en el de ventas sí que, en este caso, ¿de acuerdo? Sí que le quiero decir que puedo hacer un sumatorio para que me muestre un sumatorio al final de la columna, en este caso, de las ventas, o podría decirle que incluso ni me lo resuma, simplemente me muestre tal cual lo tengo representado. ¿Sí? Pues esta sería una primera forma de empezar a construir, en este caso, la tabla. ¿Sí? Como os decía, por defecto me la ha transformado y me lo ha mostrado con un elemento visual que es la tabla, pero de elementos visuales tenemos muchos otros. Vamos a incorporar, vamos a representar la misma información, pero de otra forma visual. Vamos a elegir, en este caso, de los muchos que tenemos aquí, de elementos visuales, y vamos a elegir, por ejemplo, este que tenemos aquí, que es, por ejemplo, la forma de representar visualmente en forma de un gráfico de barras, en este caso, un gráfico de barras apiladas. Pinchamos el elemento tal cual y ya nos construye, nos prepara, ¿de acuerdo? El área para poder empezar a diseñar, en este caso, este elemento visual en forma de gráficas. Y lo único que hacemos, en este caso, con el elemento seleccionado, es ir trasladando, en este caso, pues, por ejemplo, en el eje vamos a colocar los nombres de clientes y, en todo caso, como valores de esta gráfica, vamos a trasladar, en este caso, la cifra de ventas y, boom, de forma automática, nos empieza a construir nuestra gráfica de barras basada en la información que hemos ido trasladando. ¿Sí? De una forma muy, muy, muy sencilla. ¿Sí? Cada uno de estos elementos que vamos colocando tiene una serie de propiedades. Es decir, podemos incluso cambiar la forma en que representa, por ejemplo, esta tabla y podemos manipular un poco esas propiedades. Con el elemento seleccionado, si os fijáis, selecciono el elemento, en este caso, que quiero manipular sus propiedades y lo que me hago es ir directamente dentro de lo que es el apartado de visualizaciones donde puedo ver cuál es el contenido a nivel de campos de ese elemento visual. Vamos a ver sus propiedades. En este caso, el formato de cómo representa visualmente esa información. Y, por ejemplo, podemos elegir diferentes parámetros como puedan ser el estilo, en este caso, de lo que es la tabla. Pues prefiero que sea, no lo sé, un estilo más minimalista, una forma de encabezados en negrilla. En fin, tenemos diferentes formas de representar esa información. ¿Sí? De forma visual y cambiar esas propiedades visuales de cada uno de esos elementos. Todos y cada uno, como digo, de estos elementos, de estos representadores visuales, tienen sus propiedades con las cuales podemos de alguna forma interactuar. Por ejemplo, ahora tengo seleccionada la gráfica de barras y podemos establecer, por ejemplo, un título en el que podamos manipular y poner el título de nuestro gráfico que pueda ser ventas globales. ¿Sí? Perfecto. Y ya le hemos colocado, como veis, un título a nuestro gráfico. ¿Sí? ¿Más formas de representar esa información? Pues mirad, aprovechando que, por ejemplo, tenemos un campo que representa la cifra de ventas globales, lo que podemos hacer es utilizar un elemento visual como pueda ser esta tarjeta, ¿de acuerdo? Que nos permite, esta tarjeta es interesante porque permite representar de forma visual un indicador que queremos resaltar en este caso. Por ejemplo, podemos arrastrar que aquí represente la cifra de ventas. Y nos muestra de forma gráfica y visual esa cifra de forma más resaltada para que ese elemento sea de una forma visual mucho más atractiva. De hecho, lo que está haciendo es representar la suma total de todas las cifras, en este caso, de las ventas a nuestros clientes. De nuevo, insisto, este elemento visual tiene sus propias propiedades con las que podemos manipular. De hecho, podemos incluso, de nuevo, colocarle un título. Podemos desplegar y decirle que, pues, de nuevo, ventas. Sí. Y ponerle un título a ese elemento visual. Otra forma de ver sus propiedades podría ser, por ejemplo, el manipular esta forma de representar esta etiqueta de las cifras de las ventas. En este caso, si os fijáis, él por defecto agrupa o de alguna forma simplifica esa cifra y lo que queremos es, en este caso, pues, por ejemplo, que la formato, en este caso, de la cifra de esas ventas, la podamos representar de otra forma que no sea de esta forma más unificada. Le decimos que no aplique, en este caso, ninguna abreviatura en esta cifra y nos muestra la cifra global, en este caso, de las ventas. Una de las cosas interesantes de Power BI es que es totalmente dinámico, es decir, cada uno de estos elementos visuales establecen una interconexión entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si nosotros cogemos y marcamos en nuestra tabla uno de los registros que tenemos, que es, en este caso, uno de los clientes, lo que hace es, para el resto de elementos visuales, lo identifica y nos lo representa de forma visual, de una forma más llamativa. Lo que hace es establecer una conexión entre esos elementos visuales para identificar esa información que estamos buscando. Como veis, el hecho de seleccionar un cliente u otro en los diferentes elementos visuales que tengamos en nuestro cuadro de mando se queda perfectamente identificado. En este caso, tanto en la gráfica que tenemos de barras nos muestra cuál es el cliente al que estamos haciendo referencia y nuestro indicador, en este caso, en nuestro elemento visual de ese KPI de esa cifra de ventas queda identificada para ese cliente. Como veis, es sumamente sencillo, no tiene ninguna complicación. Cada uno de estos elementos visuales tiene sus propias propiedades y podemos ir incorporando distintos elementos visuales. Vamos a poner uno más, por ejemplo, vamos a reducir un poco el tamaño de esta tabla y vamos a poner, por ejemplo, un último elemento que sea este mapa coroplético. Vais a ver que este mapa lo que permite es, ya que tenemos uno de los datos que es el código de país de cada uno de nuestros clientes, nos permite representar en un mapa precisamente la ubicación precisamente de cada uno de nuestros clientes. Ya que tenemos identificado de qué país son, pues simplemente lo que hacemos es trasladar en este caso el campo que contiene ese valor de cada uno de los países de clientes a nuestro mapa simplemente o bien arrastrándolo o bien colocándolo y de esta forma lo que hace es construirnos un mapa en el que nos va ubicando cada uno de nuestros clientes. De nuevo, gracias a esa interconexión que hay entre los diferentes elementos visuales yo establezco o marco uno de mis clientes lo que hace es en la gráfica de barra me identifica el cliente en nuestro visualizador a nivel de KPI nos focaliza en la cifra concreta de ese cliente y en el mapa en este caso nos identifica gracias a que tenemos el país de ese cliente nos identifica dónde tenemos precisamente ubicado a nivel geográfico el cliente en este caso en el Reino Unido ¿sí? No tiene más es así de sencillo ¿sí? Lógicamente esto puede complicarse muchísimo más podemos llegar a hacerlo muchísimo más complejo en función de cómo queramos representar o construir ese modelo de datos de forma visual y de forma representativa ya sea mediante ya lo veis un cuadro de mandos que nos permite identificar ese origen de esas ventas esas cifras y esos volúmenes de ventas de cada uno de nuestros clientes y en este ejemplo está basado como veis en un sencillo libro de Excel que contiene cuatro columnas que son las que veis ahí en ese sentido ¿sí? Muy bien este sería una forma sencilla basado en como habéis visto en un libro de Excel sencillo vamos a hacer un segundo ejemplo como decíamos en este caso de otro origen distinto de datos en vez de utilizar en este caso un libro de Excel vamos a utilizar por ejemplo a nuestro nuestro RP corporativo en este caso os lo mostraré con el que tenemos nosotros que es Microsoft Dynamics Business Central ¿de acuerdo? en su versión on-premise y lo que nos permite aquí es extraer conectar nuestro Power BI y como decía extraer la información que hayamos determinado que nuestro RP queremos que esté disponible para poder trabajarla desde Power BI de esto ¿de acuerdo? ¿cómo lo hacemos en este caso? fijaos primero ubicarnos en nuestro RP este es nuestro RP tiene sus distintos departamentos en el que podemos encontrar el área de agresión financiera las ventas las compras en fin toda la cadena de suministro ¿sí? y en este caso lo que me interesaría sería poder publicar un poco la misma información que teníamos en Excel pero ya que lo tenemos en el RP de una forma mucho más detallada ¿sí? por ejemplo si lo que queremos es poder tener disponibles nuestra lista de clientes en nuestro en nuestro Power BI lo que haríamos sería publicar y decirle a nuestro RP que queremos publicar la página donde se encuentra la lista de nuestros clientes y lo mismo si quisiéramos por ejemplo en documentos históricos que es donde tenemos toda la facturación tanto de ventas como de compras si quisiéramos también poder publicar de esos clientes su facturación la facturación que tenemos emitida hasta la fecha de esos clientes también lo que haríamos sería publicar la página en este caso del histórico de facturas de venta de cada uno de nuestros clientes ¿sí? ¿cómo hacemos eso? de una forma muy sencilla lo que hacemos es primero en este caso en este RP es identificar dónde está esa información en este caso en Business Central lo único que tenemos que hacer es saber cuál es la página que contiene esa información ¿de acuerdo? que en este caso es la lista de clientes para ello en Dynamics en App lo que hacemos es irnos a identificar ¿de acuerdo? dónde está esa información que estamos ahora mismo visualizando y nos indica que esta página que estamos viendo que es la relación de nuestros clientes está identificada como la página número 22 ¿de acuerdo? y lo mismo haríamos con las facturas de clientes identificaríamos de esa forma sencilla dónde está ubicada nuestra página ¿de acuerdo? dónde está ubicada esa información una vez tenemos esa página identificada lo que haríamos en el caso de Navision como decíamos es ir a la funcionalidad que nos permite precisamente publicar esa información hacer accesible de forma externa mediante en este caso Powerway Desktop esa información que tenemos identificada como es por ejemplo nuestra lista de clientes o las facturas de venta emitidas a esos clientes ¿sí? en este caso accederemos al área la funcionalidad de los servicios web y lo que hacemos aquí es publicar ¿sí? decirle a en este caso a Dynamic Snap cuáles son las páginas o consultas ¿sí? que queremos que estén disponibles para poder conectarlas y accederlas desde nuestro Power BI de forma externa en este caso lo que utiliza es el conector de OData en su versión 4 y lo que hace es extrapolar esa información extraerla hacerla pública para que mediante Power BI y el conector de OData podamos acceder y recoger esa información ¿sí? lo que hacemos aquí es en este caso editar la lista y publicar como decíamos esa página para que esté disponible de forma externa en este caso lo que haríamos es crear una nueva un nuevo servicio publicado en este caso sería el de una página ¿de acuerdo? diríamos que es una página le diríamos en este caso cuál es la página que queremos publicar ¿sí? hemos identificado que era la página 22 que en este caso es la de clientes ¿sí? y en este caso podríamos poner un nombre mis clientes ¿sí? y a partir de este momento ya tendríamos publicado ¿sí? nuestra página ubicada en nuestro ERP de la lista de nuestros clientes y esto a partir de este momento esa página ya queda publicada y queda accesible desde Power BI Desktop ¿sí? veámoslo vamos a acceder de nuevo en este caso a Power BI ¿sí? vamos a crear una nueva página vamos a dejar esta inicial del Excel y vamos a crear una nueva página basada precisamente en esa información que tenemos publicada en Navision ¿sí? para ello ¿qué hacemos? de nuevo vamos a acceder a los orígenes de datos y en este caso el que vamos a utilizar va a ser el de la fuente de OData ¿sí? aquí lo que nos pide es precisamente la ruta donde tenemos publicado ese servicio de OData para poder conectar Power BI y extraer la información que hemos publicado en este caso desde Navision ¿sí? aquí estableceríamos la ruta esa ruta por cierto la tenemos aquí si os fijáis aquí podemos mostrar y podemos ver cuál es esa ruta que nos permite hacer esa conexión entre Power BI y Navision en este caso ¿sí? copiamos en este caso cuál es esa ruta para irnos después a Power BI ¿sí? pegar esa ruta ¿sí? y establecer simplemente lo que es la conexión con nuestro RP en este caso Microsoft Dynamics Business Central establecemos esa conexión y en este momento nos muestra cuáles son todos y cada uno de los diferentes elementos que tenemos publicados ¿sí? desde nuestro RP ya sean diferentes consultas que tenemos publicadas en Navision como diferentes páginas que contienen nuestro conjunto de información si os fijáis aquí tenemos la de mis clientes ¿sí? lo mismo he hecho en este caso con Nav Clientes y Nav Clientes Facturas que ya las tenía publicadas ¿sí? y lo que hace es que en el momento en que yo las marco me muestra cuál es el contenido de esas páginas que tenemos en Navision publicadas que en este caso esta sería la lista de clientes y si seleccionamos la de facturas ¿sí? que también la teníamos publicada es toda la relación de esas facturas que tenemos emitidas desde nuestro RP ¿sí? vamos a marcar estas dos estas dos páginas para poder extraer como ya os digo tanto la lista de clientes como en este caso la lista de facturas emitidas a esos clientes ¿sí? vamos a tratar de jugar con esa información marcamos las dos páginas y de nuevo le decimos cargar esa información y si todo va bien veremos cómo en el panel de los campos ¿sí? aparecerán esos dos nuevos orígenes que tenemos publicados desde el RP si os fijáis aquí vamos a minimizar la de Excel y han aparecido estos dos nuevos orígenes de datos que están basados precisamente como os decía en Navision en este caso la tabla de clientes con todos y cada uno de los campos que tenemos disponibles ¿sí? y lo mismo con la tabla en este caso de toda la facturación ¿sí? del histórico de facturas emitidas en este caso de ventas para nuestros clientes ¿sí? perfecto pues de nuevo funciona exactamente igual si os fijáis en la tabla de clientes podemos de nuevo volver a montar cogemos por ejemplo el número de cliente ¿sí? lo trasladamos a nuestro panel trasladamos también el nombre de cliente ¿sí? y de la misma forma que hemos hecho anteriormente con el Excel lo podemos hacer con nuestro con nuestro nuevo origen de datos en este caso el RP ¿sí? y vamos construyendo de nuevo ¿sí? arrastrando o bien simplemente colocando y marcando un poco cuál es el orden de esa información que queremos representar vamos construyendo esa tabla o esos diferentes elementos con los diferentes elementos visuales que queramos este nuevo panel basado precisamente en esa información y aquí tenemos toda nuestra lista podemos ordenarlo en este caso por el número de cliente o bien incluso por el nombre de cliente en fin podemos ir construyendo todas y cada una de esas elementos visuales para ir representando esa información vamos a añadir ya que nos hemos traído también la página que contiene la facturación en este caso de nuestros clientes ¿sí? vamos a montar también una nueva tabla para que podamos ver tanto nuestros clientes como la facturación que se ha emitido a sus clientes ¿sí? para ello por ejemplo empezamos a montar una nueva tabla que contiene en este caso la fecha de registro vamos a añadir también el número de documento perfecto vamos a añadir también en este caso he ido marcando para que veáis que también podemos arrastrar directamente ¿sí? aquí perfecto y si os fijáis en este caso por defecto al ir trasladando esos campos me lo está representando con un elemento visual de gráfica en este caso me me interesa prefiero que sea ¿sí? en una forma de tabla lo que hago es decirle que en vez de utilizar el formato de gráfica me monté esa tabla que es la que estoy diseñando para poder mostrar el detalle de esa facturación de esos clientes como he arrastrado en este caso el campo de la fecha de registro lo que hago es decirle que me muestre directamente en forma de fecha cada una de esas facturas que tenemos cargadas en nuestra lista de facturas emitidas el número en este caso de la factura y también podemos trasladar por ejemplo el nombre del cliente al cual hemos emitido esa factura ¿sí? y además ya que lo tenemos aquí podemos incluso incorporar pues por ejemplo el campo del importe en este caso de cada una de esas facturas ¿sí? si os fijáis poco a poco vamos montando nuestra lista de clientes a la izquierda y su facturación ¿sí? el detalle de esa facturación de cada uno de sus clientes ¿sí? ahora lo interesante sería que igual que veíamos con el Excel cuando seleccionamos uno de estos clientes en este lateral en esta nueva tabla que hemos montado nos dejara por ejemplo resumida esa facturación ¿sí? eso sería lo interesante pero fijaros que a diferencia del anterior ejercicio que hemos hecho que está todo en un mismo libro de Excel en este caso como tenemos dos tablas distintas que una es la de la lista de clientes y la otra es la de la facturación de esos clientes por mucho que yo seleccione aquí un cliente él no será capaz de filtrarme precisamente que es lo que buscamos y dejarme tan solo ese detalle de esa facturación de ese cliente ya que lo que tenemos que establecer es una relación entre ambas tablas es decir hay que construir una relación entre la tabla de la lista de clientes y la tabla de facturas emitidas para que precisamente ese dinamismo que podamos perseguir para poder resumir y buscar de forma resumida esa facturación de cada uno de esos clientes lo podamos ver y sea totalmente visual ¿sí? para ello eso me permite introduciros en el nuevo elemento que tenemos en el panel izquierdo que es el de las relaciones es donde precisamente construimos la relación entre nuestras distintas tablas ¿sí? para permitir precisamente esa coherencia y esa conexión entre las distintas tablas y que todos los datos tengan esa esa coherencia entre sí ¿sí? para montar esa relación de nuevo sumamente sencillo lo único que hacemos en este caso es establecer cuáles pueden ser los campos que permitan ¿sí? comunicar y conectar cada uno de esos de esos elementos ¿sí? de esas distintas tablas en este caso por ejemplo podemos de la tabla de clientes ¿sí? mediante el campo del número de cliente podemos ver si en nuestra segunda tabla en la tabla en este caso de las facturas de venta hay algún campo que también represente y sea equivalente a ese número en este caso de cliente y efectivamente lo podemos hacer por ejemplo con el campo de número contra el campo de venta número de cliente ¿sí? establecemos esa conexión trasladándolo es decir arrastrándolo y si os fijáis lo que ha hecho ahora es montarnos ¿sí? esa conexión entre la tabla de nuestra lista de clientes y la tabla en este caso de facturación de cada uno de esos clientes lo que hace al fin y al cabo es establecer una conexión de uno en este caso a uno a varios ¿por qué? porque en la tabla de clientes encontraremos una única vez el cliente ¿sí? pero en la tabla de clientes de facturas de nuestros clientes habrán de un cliente habrán distintas facturas con lo cual lo que hace es construir una relación de uno a varios ¿de acuerdo? perfecto ya tenemos en este caso montada esa relación con lo cual ambas tablas ahora tienen ese enlace que nos va a permitir poder trabajar conjuntamente con las dos tablas ¿sí? volvemos a nuestro panel ¿sí? y si ahora tratamos de buscar de un solo cliente cuál es esa facturación como veis ahora ya sí que nos resume y nos acota perfectamente la información de cada uno de nuestros clientes ¿sí? si seleccionamos cualquier otro cliente que tenga lógicamente facturación ¿sí? nos va mostrando en la otra tabla que tenemos de nuestras facturas de venta cada una de esa información relacionada con el cliente que tenemos seleccionado ¿sí? eso es como os digo insisto mediante el establecimiento de esa relación entre ambas tablas ¿sí? el hecho de seleccionar de la lista de clientes el cliente a través del número y como lo tenemos relacionado con la otra tabla ¿sí? a través de la venta al número de cliente ¿sí? me permite en este caso poder hacer ese enlace con esa lista de facturas ¿de acuerdo? ¿sí? así de sencillo de nuevo insisto podemos es decir a partir de aquí es la forma en que queramos representar cada una de esa información de nuevo si por ejemplo queremos en este caso pues resaltar en este caso cuál es la cifra de ventas que tenemos hacemos lo mismo que hacíamos vamos en este caso a la tabla de clientes de las facturas de nuestros clientes y arrastramos por ejemplo el campo de el importe con el IVA incluido y ya nos lo representa en una forma gráfica mucho más visual vamos a cambiar en este caso la forma en que tiene de representar esa cifra le diremos que no haga ninguna vibratura y nos da la cifra total de acuerdo de esas ventas lo bueno de esto es que si ahora de nuevo volvemos a coger y seleccionamos un cliente en concreto lo que hace es mostrarnos del cliente que tenemos seleccionado el detalle de esa facturación y esa totalización que es la que tenemos representada en nuestro visualizador en formato de KPI y así de sencillo todo esto podemos por supuesto como decía ser mucho más complejo con diferentes o con mayor orígenes de datos y todos ellos representados de forma visual como veis con estos distintos elementos de elementos visuales para poder representar esa información como veis por defecto tenemos todos los que hay en este apartado de visualizaciones pero incluso podemos utilizar o descargar otros elementos visuales que nos permitan mostrar o mostrar esa información de una forma distinta para ello podemos acceder directamente a lo que llamamos el marketplace en este caso de estos elementos visuales en el que podemos descargar buscar y descargar cualquiera de los elementos que necesitemos para poder mostrar para poder representar visualmente esa información de una forma que nos pueda encajar mucho más en función de la tipología del dato que queramos mostrar vamos a ver si me abre en este caso la página de los elementos de visualización esto lo hace a través de Microsoft siempre y cuando quiera claro si es que me lo quiere mostrar muy bien vamos a reiniciar y os muestro precisamente el marketplace vuelvo a abrir Power BI ahí está perfecto como os decía nuestros diferentes elementos visualizadores tenemos la opción mediante esta opción de poder obtener y traer distintas formas de representar esa información de forma visual mediante los diferentes elementos que tenemos disponibles ya sean los que tenemos por defecto en Power BI o aquellos que podamos descargar como os decía del marketplace que tenemos disponible en línea que además también va actualizando y van añadiendo esa nueva información pues en fin esto es un poco la idea y este es un poco el objetivo que buscábamos es que fuera lo más visual y lo más sencillo posible para que de esa forma podáis ya sea mediante lo que decíamos esos libros de Excel que solemos tener en la compañía o esos orígenes de datos en este caso representados mediante nuestro ERP podamos extraer esa información de una forma muy sencilla como habéis podido ver y poder representar en función de la necesidad de esos datos de una forma visual y de una forma mucho más sencilla a partir de ahí ya os digo podemos compartir esa información podemos distribuir esos diferentes paneles que vamos construyendo entre los diferentes compañeros que tenemos en la organización y si queremos hacer el salto para que esa información podamos publicarla de forma externa a la organización ya sea a través de publicarla a través de servicios web o directamente en la página corporativa ahí sí que tendríamos que hacer el salto a la versión a la versión profesional que eso sí que sería como os decía de pago aquí veis que tenemos distintos formas de representar cada una de esas informaciones de elementos visuales que sin más podemos agregar a nuestro cuadro de mandos que estamos diseñando para precisamente tener que hacer esa forma visual de representar la información pues esa era un poco la idea Raúl así que si te parece muy bien pues mira vamos a pasar al turno de preguntas y dudas perfecto lo que sí te agradecería es que fueras conciso porque hay unas cuantas y no me gustaría que se quedara ninguna en el tintero perfecto mira la primera pregunta que nos han enviado dice desde Power BI nos deja modificar los registros como por ejemplo un nombre mal escrito o cualquier otro registro y en caso de dejarte se actualiza ese registro en el origen donde está ubicado perfecto mira modificar los valores los datos de los valores que traemos de cada una de esas de esas orígenes de datos no se puede hacer es decir donde hay que modificarlos en el origen de los datos lo que sí que podemos es transformar por ejemplo como veías en el Excel las columnas los nombres de esas columnas y la tipología de los datos por ejemplo podíamos transformar esas cifras que teníamos podríamos transformarlas y representarlas en forma o en formato de moneda pero lo que no nos permite es modificar el valor ya que lo que precisamente persigue es mantener esa coherencia con el origen de datos para que esa información esté tal cual viene representada del origen de datos con lo cual no es posible modificar el valor de los datos y la estructura que contiene esos datos pero no el valor de los datos si la hoja de origen de datos es este con clave de apertura ¿cómo se puede hacer para que Power BI la lea? en el momento en que Power BI detecta que te conectas contra un libro en este caso de Excel que está protegido por contraseña él lo identifica y te permite que te identifiques es decir te abre una ventana de diálogo y te dice que esa hoja está protegida y que te identifiques con ese usuario y con esa clave eso dependerá también un poco de la versión de Office que estemos trabajando de acuerdo con las últimas versiones de Office que hay ahora mismo Power BI detecta que ese libro está protegido y te permite identificarte y guarda de hecho te pregunta si quieres guardar esa identificación para futuras conexiones o actualizaciones de datos que sean más rápidas apertura ¿se pueden incluir en el cuadro de mando diferentes fuentes de datos? ¿incluso la que no está organizada como puede ser páginas web o redes sociales? Sin duda en este cuadro de mando si os habéis fijado hemos combinado y creado dos paneles distintos uno basado en Excel y otro basado en el RP en este caso Microsoft Dynamics Business Central con lo cual eran dos distintos dos orígenes de datos totalmente distintos y sin duda podéis incluso conectar a distintos orígenes de datos ya sean como os decía al principio publicados que estén publicados en web es decir servicios en línea etcétera con lo cual permite combinar tanto datos que tengamos locales como datos que estén publicados en línea permite crear alertas o disparadores en función de si se cumple alguna condición ejemplo si la facturación de un cliente es X mandar un mail o emitir un sonido etcétera de manera que en tiempo real poder tomar decisiones si en un momento dado se cumple alguna característica que queramos gestionar sí de hecho si os habéis fijado cuando os he mostrado que podíamos cambiar las propiedades visuales de cada uno de esos elementos visuales que representa esa información ahí hay ciertas propiedades que tenéis que pueden establecerse esos esos disparadores de que cuando se cumpla cierta condición haga cierta acción el hecho de poder establecer esa premisa de que cuando se cumpla esa condición dispare una acción ahí ya lo complementaríamos con el lenguaje natural que tiene de programación Power BI Desktop que es el DAX que es basado precisamente en lenguaje DAX es un lenguaje universal en este caso que sirve tanto para Excel como para en este caso Power BI y con el complemento de la propiedad visual de establecer esa alerta y de DAX para disparar ese elemento que queremos que se produzca cuando se cumpla esa condición con la combinación de ambas herramientas podemos hacer y conseguir esos elementos de aviso ¿Cómo podemos ir actualizando los datos cuando los importamos del ERP? En el propio Power BI uno de los elementos que tenemos en la barra de herramientas es precisamente un botón que es el de actualizar esa sería la forma de pulsar mediante el actualizar forzamos a que se haga una actualización en tiempo real vuelve a conectarse él de forma rápida instantánea a nuestro origen de datos en este caso el ERP y actualizar la información pero también podemos por las propiedades del propio en el apartado de propiedades de Power BI de esto podemos incluso programar una actualización decirle que por ejemplo cada vez que abramos ese cuadro de mandos lo primero que haga es actualizar la información de los distintos orígenes de datos que pueda contener nuestro cuadro de mandos bueno quedan muchas pero vamos a lanzar un par de ellas más ¿qué necesito para empezar equipo licencias y cómo empiezo? muy sencillo como os decía al principio disponemos de distintas ediciones una gratuita que es la que os he estado mostrando hasta ahora es decir toda la funcionalidad que habéis visto que me ha dado tiempo a mostraros es precisamente la basada en la versión gratuita en la que nos permite como os decía construir y diseñar nuestros propios cuadros de mandos con esta edición gratuita y en el momento en que queramos de forma externa publicar esa información hacerla accesible fuera de la organización o colgarla en lo que son los servicios en línea de la organización ya sí que tendríamos que saltar a la edición de pago y a nivel de lo que es equipo e infraestructura no tienen mayores requerimientos que cualquier elemento más de office en este caso ¿de acuerdo? con cualquier equipo que pueda mover office podemos perfectamente trabajar con Power BI en su versión gratuita vale dice si no he hecho nunca un cuadro de mando ¿puedo encontrar en internet modelos y ejemplos? sin duda en la propia página web donde os he hecho referencia al inicio para poder descargaros la herramienta hay accesos directos que permiten obtener distintas guías o tutoriales básicos de los primeros pasos para diseñar distintos cuadros de mando y sin duda si tenéis un poco de curiosidad en las distintas redes sociales ya sea en canales de youtube o en diferentes blogs hay multitud de información y de guías que os pueden ayudar a empezar al menos esos diseños que decíamos de los cuadros de mando bueno pues llegado a este punto una última pregunta y finalizamos son necesarios conocimientos en algún tipo de lenguaje de programación no como decía la potencia en este caso de power bay desktop es precisamente que sin tener que programar nada si habéis fijado todo es a través del arrastrar los diferentes elementos tan solo con esa sencillez ya nos permite empezar a crear cuadros de mandos cuando queremos por ejemplo alcanzar un poco más un nivel de complejidad mayor lo podemos combinar con el lenguaje DAX en este caso que permite también programar distintas acciones o interacciones que podamos hacer entre los datos mediante el lenguaje DAX que nos permite complementar y hacer todavía más dinámicos si cabe esos cuadros de mandos pero no es necesario ningún tipo de conocimiento de programación muy bien pues yo ahí se quedan preguntas sin contestar pero bueno las que aquellas personas que quieran o se han quedado sin responder a sus preguntas o quieran profundizar tenéis aquí directamente el correo de Tresaside y bueno pues no sé si tú Javier quieres aportar alguna cosa más no sin duda de nuevo reiterar agradeceros a todos los que habéis asistido y hoy nos habéis dedicado vuestro tiempo también agradeceros a la Cámara de Madrid el tiempo y el abanico que nos habéis dado para esta oportunidad de poder mostrar esta herramienta y sin más animaros a todos los que estáis ahora aquí a que empecéis sin duda tendréis como decía Raúl muchas más dudas y tendréis muchos más interrogantes de cómo hacer ciertas cosas pensar que lo hemos tratado de resumir mucho y hay muchas cosas que se han quedado en el tintero pero sin duda al menos provocaros que empecéis a encontraros a diseñar esos cuadros de mandos y que os empecéis a encontrar con esas dudas que como decía Raúl estamos disponibles para ayudaros en aquello que podáis necesitar sin duda Bueno por mi parte darte las gracias Javier y a la empresa Tresaside por compartir con nosotros vuestros conocimientos y a todos ustedes decirles que esta grabación pues en los próximos días les llegará un enlace a nuestro portal Team Negocio donde podrán volver a verlo en el caso de que tengan alguna duda o que quieran volver a consultarlo y nada esperamos que haya sido de interés el tema de hoy y que les haya servido para mejorar sus conocimientos en esta materia para ponerla en práctica en sus empresas sin más repito a todos y en especial a ti Javier muchas gracias y buenos días a todos Buenos días gracias gracias Gracias.